¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En la entrevista que dio ayer nuestro presis a Laporta, pues reconoció efectivamente que hubo negociaciones con el entorno de Mbappé, por cierto pide una barbaridad, 50 millones netos al año, que el Barça en estos momentos no puede pagar, y aunque pueda, pues Laporta no es Bartomeu, no tira el dinero a la basura y lo que quiere hacer es construir un equipo y tener jugadores comprometidos con el proyecto y sobre todo que quieren a este escudo y no solamente al dinero. También aseguró que va a sanear al club, venta de jugadores, también del 49% de BLM y firma con CVC, lo que nos va a dar músculo para fichar. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club acaba de informar que ya Laporta ha confirmado a Xavi dos auténticos bombazos para nuestro querido Barça. El primero es el fichaje de Robert Lewandowski por el FC Barcelona. Laporta ha dicho a Xavi textualmente que ya tiene un delantero top para la próxima temporada. El polaco va a firmar por el Barça para los próximos tres años y va a ser el nuevo líder del nuevo proyecto de Xavi para la próxima campaña. Y el segundo bombazo que confirmó Laporta a Xavi es, atención, fichaje de un central top mundial. Y se trata de nada más y nada menos que del central internacional francés de tan solo 23 años de edad que todavía pertenece al Sevilla, Jules Koundé. La misma fuente asegura que Jules Koundé va a ser el próximo fichajazo estrella de nuestro querido Barça. La operación se va a hacer mediante trueques bombas incluidos. Y los jugadores que van a entrar para abaratar el fichaje de Koundé por el Barcelona son Dest, Mingueza y Riqui Puch. Sin lugar a dudas, son dos brutales noticias para nuestro querido Barça. Por fin Laporta va a fichar a dos jugadores top para la próxima temporada. Pero ojo, no van a ser los únicos, sino también Laporta está planteando hacer otro fichaje top para el nuevo proyecto de Xavi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.